Una canción bastante interesante, creo yo que se sale del parámetro actual de la música para recordarnos todo el juego que puede tener una agrupación como un cuarteto de cuerdas. Es bien interesante y cómo puede un cuarteto acompañar una canción actual y que suene con espíritu un poco diferente a lo que estamos viniendo escuchando. Sí hay ciertas cosas que salen a reducir cuando un pianista compone para cuerdas, por ejemplo, el uso de arpegios. Sin embargo, no sé si fue corazonada, si así era, pero el tono en el que está compuesta la pieza es muy agradable para las cuerdas. Entonces, lo que me gusta también de los pianistas es que juegan más con la armonía. A veces un cuerdista escribiendo para cuerdas no juega tanto con armonía, y un pianista sí tiene esa ventaja, este panorama armónico de la música. Mi nombre es Jared Aedo, yo soy violinista desde, bueno, empecé a estudiar desde el 94 más o menos, egresé de la Escuela Superior de Musica y Danza en el 2007. A la fecha tengo mi propia agencia de servicios musicales. Y nos pueden encontrar en el 818-088-3827, es móvil, whatsapp 247, y pues en redes sociales como Orange Music. Y también participo en la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nueva York.